¡Y subando! Cumbia, barata, cumbia, barata, para quitarme un plato. Y las mandoas de su palpita de nuevo, pa, pa. A Carlita le gusta mover, a Carlita le gusta mover, ese toto que me hace enloquecer, ese toto que me hace enloquecer. A Carlita le gusta mover, a Carlita le gusta mover, y los pibes le queremos poner, y los pibes le queremos poner. Ay, Carla, Carlita, a tu cola le falta cremita, cremita, Carlita, y los pibes le vamos a poner. Ay, Carla, Carlita, a tu cola le falta cremita, cremita, Carlita, y los pibes le vamos a poner. ¡Sí! Y los pibes le vamos a poner. ¡Sí! Ay, Carla, Carlita, a tu cola le falta cremita, 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 Carlita, y los pibes le vamos a poner. Ay, Carla, Carlita, a tu cola le falta cremita, cremita, Carlita. Y los pibes le vamos a poner. Ay, Carla, Carlita, a tu cola le falta cremita, cremita, Carlita, y los pibes le vamos a poner. ¡Sí! Y los pibes le vamos a poner. ¡Sí! Ay, aplausos, son para ustedes, gente. Hacemos un pibita más, nos despedimos. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes. También y su banda. Y las palmas a rir, las palmas a rir. Con esa caminata no precisas bailar y mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo jefe. No muevas esa cuna, me despertaste el nene. Con esa caminata no precisas bailar y mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo jefe. No muevas esa cuna, me despertaste el nene. Se te van a acabar, no me repines de verdura. No tengas ninguna duda, sé que te gusta la verdura. Todo el barrio te va a curar. Todo el barrio te va a curar. Piscito, hilo y gira lo jefe. Hilo y gira lo jefe. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, eh! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, eh! También y su banda. ¡Ah! 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 Con esa caminata no precisas bailar y mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo jefe, no muevas esa cuna, me despertaste el nene. Con esa caminata no precisas bailar y mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo jefe, no muevas esa cuna, me despertaste el nene. ¡Ah! Se te van a acabar los verdines de verduras. No tengas ninguna duda, sé que te gusta la cuna. Todo el barrio te vacuna, todo el barrio te vacuna, todo el barrio te vacuna. ¡Ah! No muevas esa cuna. ¡Ah! No muevas esa cuna. y voy a estar acá no hay molencia, me encanta a esta fuerte, fuerte el aplauso para Damián y su banda gracias a toda la gente que vino con él, de verdad gracias a todos